Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy José Mañana, yo soy Estrella Bueno chicos, si eres nuevo en ese espacio te pido que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos subiendo No te pierdas ninguno de los videos que vamos subiendo, así que ya sabes, dale aquí abajo a la campanita y no olvides dejarnos un like O sea chicos, que prácticamente queremos que te suscribas para que nos ayudes a llegar a los 50.000 suscriptores antes que termine este año Hoy navegando por Twitter encontré que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, había decidido poner al país en cuarentena Antes que se den los casos de coronavirus en ese pequeño país Tienes que saber que El Salvador es el vulgarcito de América Latina, entonces es el país más pequeño de América Latina Entonces lo que ha hecho el presidente, antes que demos nuestro punto de vista como nos parece y todo lo que está pasando en el mundo actualmente Vamos a ver antes el video que he encontrado en Tucodmopolis y luego ya vamos comentando algunas cositas Bueno, veamos un poco el video Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien Bastante bien Coronavirus El Salvador declara cuarentena en todo su territorio El presidente salvadoreño acaba de declarar este 11 de marzo Una cuarentena en todo el país Durante 30 días Para prevenir el contagio del nuevo coronavirus Aunque en el país aún no hay casos confirmados El decreto establece que se mantendrá la actividad económica Incluidas las importaciones y exportaciones Pero las actividades educativas, públicas y privadas quedarán suspendidas durante 21 días Asimismo, quedan suspendidas las reuniones donde se hagan concentraciones mayores de 500 personas Eso también durante los próximos 21 días De esta manera se cancelan conciertos, juegos de fútbol, etc Ahora bien, durante esta cuarentena Las personas que no sean salvadoreñas o diplomáticas No podrán ingresar al territorio salvadoreño El presidente del Salvador declaró que estas acciones buscan prevenir el ingreso del nuevo coronavirus Aunque este mal es altamente viral Y su llegada al Salvador es algo inminente Ya que llegará en cuestión de semanas o días Y es que él dijo que se debía aprender la lección de Italia Que declaró la cuarentena solo cuando ya tenía el nuevo coronavirus en su territorio Y ahora ya tenía miles de casos y cientos de muertos Incluso por personas que han viajado a Italia Y se contagiaron del nuevo coronavirus ahí La enfermedad ha llegado a otros países Por ahora El Salvador tiene 56 personas en cuarentena De los cuales 32 son salvadoreños Que llegaron hace unas horas de España Ahora bien, Honduras ha confirmado también el día de hoy Dos casos positivos del COVID-19 Tras esto Guatemala anunció la prohibición hasta nuevo aviso De personas provenientes de Europa o que no sean europeas Y en el caso de guatemaltecos que vienen de ese continente Deberán permanecer en cuarentena Ahora bien, en América El país que más preocupa es Estados Unidos Que acumula más de mil casos y ya 31 muertes El segundo país es Canadá Con 93 casos y una muerte Además, como todos sabemos Este nuevo coronavirus se propaga por toda América Latina Argentina tiene 19 casos Y fue el primer país en registrar una muerte Brasil tiene 31 Ecuador 15 México 7 Perú 11 Chile 17 5 Guayana Francesa Y 5 República Dominicana Costa Rica 9 casos Panamá 8 y una muerte Colombia 3 Bolivia 2 Y Paraguay 1 caso Y se acaba de sumar a la lista Honduras Es por esa razón Que El Salvador Ha puesto en cuarentena a todo el país Esto nos hace preguntarnos ¿Qué realmente está pasando con el coronavirus? Ya que mientras algunos países cierran fronteras Otros en cambio Dicen que no pasa nada Y que la situación no es tan grave Lo que es una realidad Es que algo está pasando con el coronavirus Y la información completa no la sabemos Incluso tal vez Los gobiernos de países tampoco la sepan Pero mientras esto ocurre La economía del mundo se complica Y la situación se ve cada vez más difícil Aún así mi compromiso es contigo Y apenas llegue nueva información Te seguiré informando La verdad chicos Que A mi me ha sorprendido Cuando he visto Ese tweet Y luego me quedo así Como que ¿Qué hubiera pasado Si Los gobiernos Todos los gobiernos Hubieran tomado Esa medida Antes que el coronavirus Se propague Tan rápido Como lo está haciendo La economía mundial Se calazaría A ver No vamos a pensar En la economía Vamos a ver Si te fijas Ha habido una parte En el vídeo Que han dicho Que las actividades económicas Del país Seguirían Pero lo que sí Es que Pero aunque sí Todos los países Toman la medida De que Como acaba de decir El señor Nachi Bukelein Que ningún Ninguna persona Que no sea salgadureño No vuelve a ingresar al país ¿Tú crees que van a seguir Importando y exportando Alimentos y todo eso? No, es que no Imagina que todos los países Toman esa medida Porque como digo Malaya Que ninguna Viene de China Entre más Que ninguna Bien que venga Que no se quede Entre más Imagina eso Porque los países La economía mundial Estaba Expocación De importación Porque todo eso Se acabaría ¿Y qué? ¿Tú crees Tú crees Que Pensaríamos Primero En la economía Que las personas No Estás preguntando ¿Qué más Que habría pasado? Pero ahora bien Me imagino que Tu pregunta Se refería A que Si es que el coronavirus Podría expandirse Tan rápidamente Sí No No se hubiera expandido Rápidamente Vamos a ver El caso de Italia España Que fueron los países Que empezaron Con Un caso Diez casos Y pensaron Que no Vamos a tomar Eso a la ligera No pasa nada Calmaron La población Que ahora Que llegan A los diez mil Diez mil Y Más de diez mil Contagiados Entonces Estoy Yo estoy seguro Que Italia Estaba deseando Que quieran Tomar esa medida Pero yo entiendo El Salvador O sea El presidente El Salvador Le entiendo Porque A veces Te fijas Es en plan Como Lo has hecho Es el contactito De Latinoamérica Si Si es un país Un pequeño Y tal vez Puede que esté equivocada Pero tal vez No estén tan preparados No Lo ha dicho Eso no lo estás inventando Tú Lo ha dicho Que no están preparados Imagina Potencias Como Italia España Ya Es que Es eso No están preparados Para afrontar El coronavirus Encima Él es un presidente Nuevo Está Lidiéndose Con La economía Del país Todo eso Intentando levantar El país Y que ahora Hay un coronavirus Creo que para él Sería un poco O sea Pesado Por decirlo así ¿Por qué te gusta decir Con la virus Con la virus En el 3 Eso Con la virus Es que aquí Todo el mundo Ya sabes Que te lo dice Con la virus En plan Mis compañeros Y todo eso Mis amigos Y es la cosa Es la costumbre Ahora Eso Es que Por mí Ha sido Una decisión Sabia Yo Yo creo Que también Mi país No sé Si no hay Que tiene La misma Medida Que ninguna Bien Que sea Donde sea Que venga Que no entre Más al país Yo sé Que vamos a sufrir Porque Pero Yo prefiero Sufrir Al menos Habrá Alguna cosa En el país Que se pueda Comer Durante un mes Mientras Vamos Buscando La cura ¿No? Ya Los científicos Lo que también Me ha gustado De la decisión Del presidente De salvador Es que No ha hecho Como otros países Que han dejado A sus habitantes Tirados en China Que no vendáis A nuestro país No Él Ha decidido Que los salvadoreños Si pueden entrar Pero Estarían En cuarentena O sea Chicos Prácticamente Queremos dejar Nuestra opinión Y que sepan Que pensamos Nosotros Que no somos Del salvador Sobre la decisión De vuestro presidente Y ha sido Muy inteligente Le admiramos Mucho Cada día Me va a sorprendiendo A ese presidente Le admiramos Dime Es pan Es pan El presidente Es que ¿Cómo no vas a ser Frente de una persona Que piensa Para todos? Para ser Trabajo Me he echado Muchas cosas Me gusta Mi forma de pensar A ver Chicos Si Decías Ya Y aprovechando Que estamos aquí Hablando del coronavirus Coronavirus Lo he dicho bien Hablando del coronavirus Vamos a aprovechar Y mandar un mensaje Tal vez nos van a ver A los líderes De esos países Pequeños Que no están preparados Para afrontar El coronavirus Por favor Tienen que tomar medidas Drásticas Especialmente Mi país Voy a enviar un mensaje A los líderes De mi país Tienen que tomar medidas Drásticas No estamos preparados Para afrontar El coronavirus Como he hecho El salvador Si puedes hacer Lo mismo Por favor Hacerlo O sea Tenemos que hacerlo Todos los países Que no están Que no estén preparados Incluso los que están Preparados Porque imaginar España Estamos hablando De ya Unos dos mil casos O sea En menos de una semana Es que En menos de una semana Sí De la nada Sí chicos Gracias por estar aquí No olvidéis Dejamos un Un like Y si no estás suscrito Suscríbete Vamos a hacer el próximo Video